Estamos llegando prácticamente casi a los 10.000 dólares. Fantástica, fantástica. Creo que la gente, la convocatoria, la gente, en tan corto tiempo, supo llegar, entenderlo, ayudarnos, todas las subastas que tuvimos, la verdad que sin palabras, estoy muy contento por eso. Se logró costo cero, todo lo que se vio en la fiesta fue donación. Totalmente, algo increíble, ni un peso, no hemos gastado nada, porque desde los mostos, la recepción, la comida, todo el mundo trabajó aquí, la gente, la vajilla, claro, y la gente que está actuando, todo el mundo, costo cero, la verdad que sin palabras. Bueno, Carlos Herrera se sumó a la campaña, lo hemos visto trabajar mucho, y hoy acercando grupos folclóricos también que han venido de distintos lugares de la provincia a participar. Es así, vinieron gente de San Isidro, de hecho en San Isidro, en el Consejo Deliberante ha habido alcancías y gente del Consejo Deliberante de San Isidro apoyó la campaña. Pero más allá de eso, el Capital Humano, el Capital Humano, junto con las donaciones, increíble. Un grupo de trabajo liderado por el señor Olman, que realmente te llena satisfacción. Y acá está el logro, la veo a gente divertida, muy bien atendida, y bueno, gracias por la difusión, gracias por presentarse. Bueno Nelson, la gente de Boca participó con camisetas originales autografiadas, se hizo una subasta, mucha gente participó, hay camisetas que se vendieron casi a 2.000 pesos, y una le tocó a tu nieta, que es fanática de Boca. Totalmente fanática, así que estaba toda la familia detrás de esto, se la tenía que llevar de alguna manera, así que todos apoyamos para que ella fuera feliz el día de hoy. ¿Cómo se llama la nieta? Ella se llama Geraldine. ¿Geraldine? ¿Contenta? Sí. Fanática de Boca se llevó en la noche. Fanática, fanática, la verdad. Y nosotros también contentos, porque ella se va muy bien. Bueno, una noche con balance altamente positivo. Muy bueno, muy buena, gracias Pueblo Moreno por sumarse. No solamente los que compraron su entrada y participaron de esta fiesta. En muchísimos negocios de comercio y comercio de Moreno están puestas las alcancías. La gente de aposito, de apesito, de moneda. Los coches hay algunos, como el mío, están floteados. Y donde parás, estacionás, la gente dona. Es increíble la movida solidaria. Muy, muy, muy bueno y muy feliz de estar ahí en este tema. ¿Hasta cuándo está la campaña en el sur? Nos quedan 20 días. Ya no nada. Creo que estamos muy lejos del objetivo. Y a donde más tenemos que pedir a la gente que nos ayude. Normalmente hemos visto fotografías, videos, que la gente de apesito y de a dos pesitos va colocando en la alcancía. En esta fiesta está demostrado lo que la gente hizo. La verdad que sin palabras. Que si no logramos, si no logramos realmente el objetivo, nos vamos a terminar igual y lindos y felices de corazón por haber hecho esto. Alguien que ha sido muy importante para la noche de hoy. Totalmente. José manifestó de hacer esto, esta gran cena de costo cero, que era prácticamente para nosotros algo que no lo podíamos creer, lo que iba a ser muy difícil. Pero José comenzó y la verdad que se lo hizo fácil. Se lo hizo fácil porque él comenzó a pedir por todos lados. Lo seguimos detrás y todos lo logramos. La verdad, un millón de felicidades, un millón de gracias, porque realmente José se lo merece en este momento. José, contento con los logros. Es así. Mirá, hay equipo, Lisandro. Pero acá es todo un grupo de gente que colaboraron, los empresarios poniendo las cosas, todo este grupo que tuvo acá armando toda esta fiesta. Esto es un logro, pero es de todos. Algunos pueden haber colaborado con una cosa más o con una cosa menos. Lo importante es que cuando toda la comunidad se junta con un tema, como es el tema del tomógrafo, la gente está y responde. Y lo importante es que todavía falta mucho para recaudar. Y no sé si va a terminar el 20. Esto va a seguir, porque hasta que no tengamos el tomógrafo, no vamos a parar. No, y al margen de eso, al margen de agradecerle a toda la gente, a todos, a todos. Realmente a ti mismo, Lisandro, a Teleret, que realmente ha estado presente y está con nosotros. A ti en forma especial, que desde el minuto que comenzamos esto hasta la hora que ya estamos sobre las 2 de la mañana y todavía está al frente, arriba del escenario manejando esto. La verdad, te lo agradezco enormemente, Lisandro.